Con la inauguración de la farmacia del bienestar, muchas personas la verdad es que se alegraron porque pensaron, ya voy a encontrar el medicamento, ya va a haber el medicamento que se necesita para cada enfermedad, pero no lo han encontrado, señor presidente. O sea, ¿cuál es el problema para surtir estos medicamentos? Primero, ustedes antes no se interesaban en el asunto. ¿De qué estación de reglas? Grupo A.C., señor presidente. Grupo A.C. siempre ha estado subordinado al gobierno en turno, siempre y cuando les dieran publicidad, o sea, les dieran dinero. Ahora, como no hay publicidad, no hay dinero, ya lo sé decir, como otras estaciones de radio, se volvieron paladines de la libertad y defensores de la justicia. Esa es la opinión que tengo, desde luego yo respeto la opinión de ustedes, en cuanto al derecho a la salud, repito, es un compromiso que tenemos, de que cada vez sea mejor, en todo sentido. Y esta semana vamos a informar, porque tenemos más médicos generales, tenemos muchos más especialistas que antes, hay más medicinas que antes. Además, les voy a dar un dato, antes se pagaba la atención médica y las medicinas. Entonces, ahora la atención médica es gratuita, todos los medicamentos se entregan de manera gratuita. Pero era un negocio muy jugoso que tenían unos cuantos. Ustedes no informan sobre la corrupción que había en la compra de los medicamentos. No informan que 10 empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas. Y ni siquiera eran laboratorios, sino eran influyentes, gente cercana al gobierno, políticos, y repartían hasta los medios de información. Por eso es la inconformidad. Entonces, tú me traes ese fragmento de alguien que dice, si no me han abastecido, no me han entregado mi medicamento, pues puede ser. Pero no, no, por una persona, se puede decir, ¿qué está pasando? No sirve la megafarmacia. Y nos van a estar cuestionando constantemente con esto, ¿no? Bueno, yo presenté un extracto solamente por respecto a la conferencia de tu tienda, pero tenemos varios, tenemos incluso, le puedo comentar, de Chiapas, tenemos de Taxcala, la pregunta concreta, señor presidente, es para cuándo podrán contar estas personas con sus medicamentos. Ya, esta semana, viene, ¿qué día están aquí los entrevistas? El viernes. El viernes. Van a seguir informando. Nos darán ficha para que, independientemente de... Ya les dije, ¿en marzo? En marzo. Sí, ya desde ahora está funcionando. Muy bien la farmacia. Ya tenemos abasto en 23 estados, como nunca. Tenemos un promedio de más de 95% de abasto en farmacias, de centros de salud y de hospitales. Y en la megafarmacia, que es complementaria, también están todos los medicamentos. Y está funcionando y estamos constantemente pendientes. Pero, ¿y entonces estos medicamentos pendientes dentro de la megafarmacia? Es que tendríamos que revisarlo, porque a los dueños de Asir no les creo. O sea, a ti te respeto, pero los dueños de Asir son empresarios que han hecho dinero al amparo del poder público. Entonces, como ahora no hay esa publicidad, ese dinero, los tenemos en contra. Son nuestros adversarios. Pero no solo Asir, es Radiofórmula. O sea, Radiofórmula es completo. ¿Y cómo se llama la otra cadena de radio? W, la otra cadena, donde está este... ¿De oligario? Sí, imagen. Imagen. Sí, todos, todos eso. Porque recibían muchísimo dinero. ¿No tienes la lista de cuánto recibían las estaciones de radio? Sí. Ese es el asunto. Ese es el fondo. Entonces, es un periodismo muy tendencioso a partir de la defensa de intereses económicos. Es un periodismo mercantilista. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. De todas maneras, tú tienes todo el derecho de hacer tus planteamientos y nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. Igual que nosotros. Presidente, solamente para puntualizar, porque hay muchas personas que nos están escuchando y que son pacientes de este tipo de medicamentos y otros más. Estamos hablando de que el plazo para que el gobierno federal cuente y abastezca de estos medicamentos a estas personas, a estos pacientes y aquí a marzo. No, no, no. No nos vas a emplazar. No, no. Ya hay medicamentos. No es un plazo que yo pongo. Es la gente que dice que no encuentro mi medicamento y ya llame a la farmacia. Sí, pero la gente puede por sí misma hacer su solicitud. No son menores de edad. No necesitan tutela. Y menos de personas que fingen interesarse por el pueblo. Cuando lo que buscan es sacar provecho personal. Entonces, es nuestra responsabilidad. Y todos los que necesiten las medicinas, hay que seguir hablando a la farmacia, a la megafarmacia, si hay los medicamentos. Voy a repetir el porqué de la megafarmacia. No es como se manipuló desde el principio. De que en esta farmacia se tienen todos los medicamentos para distribuirlos a hospitales, a centros de salud. Porque mucha gente, lógicamente, pensaba, ¿y por qué no tienen los medicamentos mejor en los centros de salud, en los hospitales? ¿Por qué los concentran en una farmacia? Pues no es así. Todos los centros de salud y los hospitales tienen sus farmacias. Y tienen, desde luego, los medicamentos. En el Issste, después de ir con el médico, se va a la farmacia. De ahí se surte. Y estamos haciendo constantemente una consulta, una encuesta. A la gente, sí, se le surtieron todos los medicamentos. En el caso de que no haya un medicamento, en un centro de salud, en un hospital, con esa receta, el paciente habla, o el médico, a la farmacia, a la megafarmacia, donde hay todo. En tres días, ese medicamento tiene que llegar. Se está planteando máximo 48 horas. ¿Qué hacen en la megafarmacia? Reciben la solicitud y enlazan hospitales cercanos para ver si ese medicamento no está en alguna clínica. Si en tres horas no se consigue el medicamento en una clínica cercana, se envía desde la farmacia hasta el lugar más apartado por tierra o avión. Ese es el sistema. Cuando le pregunté al general Lomas, que es el responsable, digo, ¿cómo estamos en llamadas? Le entregó un reporte. El mayor número de llamadas no era para medicinas. Era, sí, para saber, oiga, ¿me puede dar esta medicina? Sí, ¿cómo no? Dígame, tiene su farmacia, ¿dónde está? Y pum, colgada. Un porcentaje importante. Mañana voy a pedir, digo, el viernes, que traiga la estadística. ¿Niera entonces que falten medicamentos en la farmacia? ¿Sí? ¿Niego? Ok. ¿Niego?